Hay días que no puedo más, que la vida se me va Siento que me falta el aire para respirar Cada noche pienso en ti, no sé cómo te perdí Amor, solo quiero volver Sé que yo te dejé marchar, porque me dejé llevar Y ahora me arrepiento tanto porque yo Sueño con poder volver a tu lado como ayer Preocuparme de ti Sé que fui un imbécil y una noche me alejé de ti Me alejé de mi razón para vivir Te lo pido otra vez, perdona Solo pienso en volver Eres todo lo que pedía Lo que mi alma vacía Quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Te lo pido otra vez, perdona ¡Gracias! Te lo pido otra vez, perdona Te lo pido otra vez, perdona Te lo pido otra vez, perdona